Bueno, hoy adelantamos la salida con Bienestar de TN.com.ar barra salud, porque siendo las 11.55 no deberías saltearte el almuerzo. Generalmente vamos 13.30 con la excepción, pero la adelantamos porque mejor prevenir que curar. Está la licenciada de nutrición, Belén de Felipo Tegaldo. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Bueno, el artículo está en TN.com.ar barra salud. Bueno, no es bueno saltearse ninguna comida. No, la verdad que no. Hay una dieta ahora de moda que tiene que ver un poco con saltearse el almuerzo, hacer una sola comida principal al día. Y a su vez nos pasa a todos que con el ritmo del trabajo queremos ganar más productividad. ¿Y qué pasa? Salteamos el almuerzo queriendo ganar más tiempo. Y eso tiene un montón de riesgos. La realidad es que uno a veces, yo siempre digo, es mejor y más importante planificar el almuerzo y la comida, aunque sea frugal, pero que sea nutritiva. ¿Sabés, Guillermo, que cuando uno saltea alguna de las comidas, después en el apuro, uno tiene mucho apetito y quiere comer cualquier cosa cuando llega a su casa? Si estuvo trabajando, si estuvo estudiando, o mismo las personas que están ahora en casa, que por ahí llevan a los chicos al colegio y saltean el almuerzo porque estamos apurados. Eso después hace que comamos comidas más calóricas y con más cantidad de grasa. ¿Puede ser que como uno está tan ocupado a esta hora, está con muchísimas cuestiones, el cerebro está en otra cuestión y después a la noche queremos comer un tiranosobio Rex? Exactamente. Así como decís vos, después lo que se vio en un montón de estudios es que no tenemos la decisión para poder comer una comida saludable de tanto apetito que tenemos. Es el famoso abro en la heladera y lo que encuentro, arraso con todo. Claro. Entonces, el tip sería, o el consejo, o la sugerencia sería poder planificar algún almuerzo rápido, no importa, como decían los nutricionistas, a la una del mediodía o a las doce. Es importante cuando el trabajo nos permita tomarnos aunque sea media hora para poder comer algo nutritivo, aunque sea frugal. Además del peligro de la tracona a la noche, ¿qué otro riesgo acarrea saltearse esa comida? Tenemos más somnolencia, eso a su vez nos da más ganas de comer azúcares y harinas de rápida absorción. Ah, porque el cerebro dice, rápido activame. Exacto, empieza a censar una baja de energía, entonces empiezo a decir, bueno, tengo un paquete de galletitas a mano y mientras estoy trabajando no me doy cuenta, o mientras estoy en el taxi o mientras estoy haciendo cualquier otra actividad, como decís vos, concentrada con otra cosa, salteamos, nos agarra más somnolencia, más ganas de comer alimentos ricos en carbohidratos, sumados a grasa y a sal. Entonces el famoso snack no saludable. Mientras no estamos cargando el tanque de combustible, ¿el cuerpo de dónde saca la energía? El CD2 siempre necesita azúcares, lo puede sacar de nuestras reservas, pero en largos periodos de ayuno se vio que no solamente saca de la grasa como quisiéramos quemar grasa, también disminuye la masa muscular. O sea, ¿nuestro cuerpo come músculo? Nuestro cuerpo come músculo en largos periodos de ayuno, exactamente. Y por ejemplo, hay personas que tienen la fortuna de tener trabajo, pero están a mil y en la hora del almuerzo o no los dejan, eso no está bien, uno tiene que... Exacto, pero mi sugerencia no es que digamos, bueno, sí o sí hay que parar a las 12 o sí hay que parar a la 1. También tranquilamente podemos decir, bueno, si a las 12 o a la 1 voy a tener una reunión, hacer un almuerzo un poco más pequeño, pero tratar de buscar alguna opción saludable a las 11. ¿Traerme algo de casa? Traerme algo de casa o saber dónde puedo comprar. Bueno. Cualquiera de las dos opciones sirve, por ahí voy a salir de casa a las 12 y que no me agarre a las 3 de la tarde con hambre, comer a las 11 antes de salir. Perfecto. Eso podría ser una opción. Bueno, y...